0.5 por 15, para multiplicar decimales primero imaginamos que no está ese punto o coma y si es que no está, el 0 a este lado no vale nada, sería 5 por 15 que es 75. Ahora, ¿cuántos números después del punto decimal vemos acá? Un solo número, entonces desde este lado también contamos un solo número, 1, hasta acá nomás y acaba el punto, entonces sería 7.5.